Ja, ja, ahí les va putos, de este lado, la H represento perro, ja Morro majadero me la pelaste, ja, ja, no me das pelea, eres vergüenza como todas las chavalas De este lado, ándate con cuidado, las calles son del diablo y siempre ando marihuana Caminando bien fresco a huevo, a nadie me parezco y soy chingo, tú me la pelas Morro majadero, en Hypoin yo si te quiebro, te lleno de agujeros, este es mi infierno Si yo quiero lo quemo, todo completo, aquí en Hypoin yo soy el bueno Repartiendo con cuidado siempre, ando fumando bachas en mi barrio Nadie me hace nada, ja, limpiando ando, la puta pinche calle y la ciudad Me encuentro varias ratas por donde quiera, ando matando levas flacas Y el que quiera pedo, pues luego, luego me la aviento más rápido que el puto viento Ja, volando recio, cantando siempre yo me encuentro quemando Perro, ya te la sabes, no se me acerque, porque lo fumigo Puto amigo, aún no ha entendido, anda, bien caliente el pinche pedo Y ya se la sabes, donde se ha metido pobre vato, te voy a hacer correr Traigo mi pinche bastón, para las pinches perras con placer Necesito mi dinero corriendo conmigo, vuelo a huevo que no lo alcanzo Ey, pinche pedo, estás acabado, pinche perro, anda con cuidado Soy el diablo, matando, perrosando, pinches guangos, no la hacen Ni para un taco, ahí les va para ustedes, que la hacen de pedo A diario, yo aquí volando, repartiendo, me siento en el infierno Y a la vez es mi cielo, cuando yo quiero, a tu morra me la entierro No me la hagas de pedo, yo soy el chingón, te mando cuando yo quiero Pinche puto, ya te acabe cabrón, no se me acerque, porque si lo mato De este lado tengo el control, yo soy el diablo, y aquí yo mando Dios mana diario, te puedo estar matando, pinche perro malcriado Ahí te va, ya, ya